Las paredes antes de la tabla roca, paredes exteriores, son las paredes interiores, esto la pusimos doble porque va a ser pared de plomería, más tarde, un corredor de 42 pulgadas de ancho, bastante ancho, lo normal son 36, le estamos dando 42 de ancho, un corredor, este va a ser un baño, bastante amplio, su clóset, cuando hacemos esas aberturas es recomendable poner como 2x8, 2x10 de soporte de cabezal, más tarde se va a abrir una ventana aquí, este es el baño, como repito esta pared es doble porque es pared de plomería, esta es una adición y esta es parte de la casa existente, 16 pulgadas en centro, esta es una recámara, esta es parte de la adición que se hizo, más tarde se va a modificar eso, eso es temporal, su closer, las esquinas es muy importante, sólidas, Connor Black le llaman, el jero, soportes, las aberturas, 32 pulgadas, abertura rough open que le llaman, para una puerta de 32, esto fue lo que se hizo, es la adición, la adición que se hizo hace un tiempo, ya en el interior quisimos poner paredes de madera, panel eléctrico, estas son las vigas, que se puso hace algún tiempo, esta sería la recámara principal, ahorita hay escombro porque estamos en la construcción, este es el baño, grande, se va a poner aquí un shower, una tina, todo ese es parte del techo que se puso pero se va a modificar, eso es temporal, este es el closer, básicamente esto es lo que generalmente se hace antes de la tala roca, asegurarnos, las paredes, tanto exteriores, doble plato, o las interiores, especialmente si son cruzadas, ponerle doble, doble plato, para mayor, mayor rigidez, podemos decir, drywall, muy importante que cuando venga el del tabla roca tenga, dos por cuatro para clavar, y básicamente, esto es lo que le llaman el raw framing, carpentry raw framing, carpintería, el cascarón de la carpintería, quise compartir estos para que tengan idea, de la manera que se hace, ahora, ya estamos listos para inspección, una vez inspección, de la madera entra el eléctrico, la plomería, y todo eso, una casa bastante, bastante amplia, podemos decir, este es el corredor principal, más tarde se va a cambiar esa parte, el frente, es que están abiertas las puertas, por eso es que entran las, las palomitas, parece el hotel de las palomitas, se duermen aquí, hacen un poco de ruido destrozo, pero eso no nos afecta, ya cerraremos, aquí es donde va a estar la cocina, bastante amplia la cocina, podemos decir, y esta es una casa antigua, pero está en buenas condiciones, gracias, por ver el video, regáleme un comentario, vamos a ver el video, bajoline un comentario,